Mi amor, que ya está lista la... ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué? ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacerle una broma a mi novia muy, muy épica ya que el día de ayer me estaba contando de este producto que le puso un tratamiento para que crezca el cabello, para que crezca más fuerte y saludable. Así es que yo quiero ver qué tal reacciona si ella me encuentra poniéndomelo... en el pepinazo. Amor, ya está lista la comida, ven. Vamos a comer ya. Amor, que ya está lista la... ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? A ver, dame tu celular. ¿De qué voy a celular? Dame tu celular. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada mi amor. ¿Qué estabas haciendo amor? ¿Cómo que nada? Si hasta a ver todo nervioso está así pálido. ¿Qué estás haciendo? Ya iba para allá para comer. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada, no estoy haciendo nada mi amor. Amor. Nada, ya vamos a comer. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Esto se va a poner feo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Y por qué te pustiste nervioso? ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Por qué agarraste esto? No, no, de verdad, tú lo dejaste ahí para que no se te echas a mi pelo o qué. No. No. Claro que, hay como que, no. ¿Te estabas poniendo esto? Amor, pues es que tú me dijiste que era para crecer y para que estuviera más fuerte y saludable, entonces... Amor, amor, a ver, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Amor, pues es que tú me dijiste que... Amor, pero es que esto es para el cabello, amor. Amor, ¿te lo estabas poniendo ahí? Pues a lo mejor funciona, dije, pues... Es para crecer, fuerte, saludable, y dije, pues ahorita me he hecho... Diario no sirve, ya me he hecho las noches, pero... Mi amor, ¿por qué estás haciendo eso, bebé? Mi amor, para hacerte algo más. Amor, no, a ver, para empezar, esto es para el cabello y no te va a ayudar para nada. Amor, ¿y esta crees que no me sirva? No, pero ¿por qué te preocupa? O sea, no entiendo por qué te preocupa. Yo así te amo, así me encantas. Pues para estar mejor, siempre se puede estar muy al gimnasio y todo, para estar mejor. Mi amor, pero no se da lo mismo. No importa el tamaño, eso no importa. O sea, es diferente, o sea, no entiendo, así me gustas y aparte, pues no, o sea, no tiene nada que ver esto. ¿Es en serio que estás haciendo el amor? No crees que me hiciste eso. Amor, ¿cómo crees que va a funcionar? Pues dije, que es para crecer, para que es saludable y fuerte, pues dije, ah, pues mi hijo, mi hijo. ¿Qué? Es para el cabello, mi amor. Por eso y... No, no, eso no te va a ayudar a nada, mi amor. No sé por qué te metiste, quién te metió esa idea en la cabeza. Oye, sí te amo. Tú, ayer que me estabas diciendo, dije, a lo mejor te lo digo para que me lo ponga. ¿Cómo crees, amor? No. No, mi amor, porque así me encantas, o sea, así me encantas. ¿Qué es eso? No necesitas nada. ¿Por qué es eso? Sí. No vuelvas a hacer esto, es más, no te vuelvas a poner esto porque sale súper caro y no te lo presto. Es más, en vez de que te crezca otra cosa, te va a crecer un buen de cabello ahí, vas a parecer selva de candón al rato. No. Ay, el amor. ¿Por qué haces esas travesturas, mi amor? No te creas, mi amor, es una broma. Ay, ya. ¿Qué? Estoy jugando, mi amor. No, hombre.